Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a adivinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará ¡Opa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dite loca lucha, dímelo! Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminará En ese momento se iluminó todo Iluminará 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 la nueva Iluminará Iluminará Y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete!